Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer video, comidas a la preparación para el examen de la ciudadanía. Bueno, yo sé que muchos han estado esperando este momento y yo por fin me estoy mejorando de mi brazo, lo cual me permite empezar otra vez con la producción de mis videos. Bueno, para los que son nuevos en este canal, déjenme decirles que yo también soy una inmigrante, yo soy abogada en mi país y llegué acá a los Estados Unidos y también adquirí la ciudadanía americana por naturalización y por supuesto también tuve que estudiar para los exámenes, para el examen de ciudadanía. Bueno, denme un segundo, coloco esto por acá. Entonces, como les decía, yo también me preparé para pasar las preguntas de la ciudadanía. Les cuento mi experiencia antes de que entremos en materia. Bueno, a mí me fue muy bien porque normalmente ellos escogen, los oficiales de inmigración escogen 10 preguntas y le hacen 6 preguntas a las personas. Bueno, esa es como la regla general. A mí solamente me hicieron 3 preguntas y tengo varios amigos también y 2 o 3 clientes que me dijeron que le hicieron 4 preguntas. Eso depende mucho de la oficial de inmigración. Bueno, entonces yo soy una ciudadana americana muy orgullosa de residir en este país. He conseguido muchas cosas en este país. Encontré felicidad y seguridad acá. Por eso también quiero poner poner mi granito de arena para ayudarle a muchas personas a que se preparen y a que repasen estas preguntas que no son nada difíciles. Si ustedes vieron mi video anterior con la breve historia, Brief History of the United States, podrán encontrar que no es tan difícil. Es simplemente que tenemos que practicarlas y practicarlas. Bueno, antes de empezar también quiero comentarles a las personas que por primera vez están viendo este video que mi otro propósito u objetivo en este canal es enseñarle inglés a las personas y ustedes verán pues desde la lección 1, 2, 3, ya me acuerdo en qué lección vamos. Y aprovecho estas preguntas de la ciudadanía también para seguir enseñando el inglés a otras personas que no necesariamente pues están preparando para la ciudadanía pero obviamente sí les va a aportar mucho para su aprendizaje aprendizaje del inglés. Bueno, empecemos pues sin más preámbulo. Bueno, por ser este el primer video voy a empezar, voy a empezar con las primeras siete preguntas pero en la medida que saque más videos lo voy a hacer con preguntas aleatorias o sea para que su mente no se acostumbre de pronto como que al orden porque pues el oficial de inmigración les va a hacer la pregunta 100, la 90, la 5 entonces es mejor repasarlas así. Por este primer video vamos a arrancar hoy con las primeras siete preguntas. Bueno, la primera What is the supreme law of the land? Yo inmediatamente yo asocio esto, me gusta hacer asociaciones para memorizar. Es como le preguntaron a usted What is the main rule in your house? Entonces, si quieren copiar esta pregunta también para que la practiquen ahí. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Entonces, the house sería pues the United States, the land pues es la tierra, land es tierra y como estamos aquí pasando el test de la ciudadanía americana, pues de la tierra americana, ¿verdad? Y supreme, nos queda tan fácil como pasarlo al español, la suprema, suprema, ley de la tierra. ¿Cuál es esa ley superior, suprema que regula al país de los Estados Unidos? Hago una pausa por si ustedes están ya practicando para que lo piensen. Entonces, saquemos aquí a don Tomás. Tomás Jefferson, que fue la persona, el personaje, el founding father, el padre fundador, uno de los padres fundadores que escribió la constitución. Entonces, la respuesta aquí sería the constitution of the United States, the constitution of the United States. Y de una vez, pues memorícense el nombre de don Tomás, Tomás Jefferson. Bueno, pregunta número dos, y le meto un poquito de gramática. What does the constitution do? Recuerden que en uno de los videos que les enseñé sobre el verbo auxiliar do, pues the constitution ocupa la tercera persona del singular. Y está al lado de Juan, de Juancito y de Juanita. Entonces, es como si nos preguntaran, what does Juan do, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí, por eso utilizamos das, porque es una tercera persona. Entonces, what does the constitution do? Me están preguntando que qué hace la constitución. Así como nos dicen, ¿qué hace Juan? Juan trabaja. Y what does the constitution do? What does the constitution do? Entonces, cada que a ustedes le hablen de constitution, ustedes siempre tienen que pensar constitution, government. Inmediatamente, unirlo al gobierno, ¿verdad? Y como les di en el video anterior, cada país tiene su constitución. Y en español simplemente es con la C. Y en inglés es con la T. Y la pronunciación, pues es constitution. Entonces, what does the constitution do? Piensen ustedes allá, ¿qué, como qué les ocurre que ese documento haría con respecto al gobierno? Y la única palabrita que ustedes tienen que memorizarse aquí, yo sé que en las preguntas nos dan tres opciones, ustedes pueden escoger una, ¿no? De esas tres opciones, como que memorícense las tres. Pero no me compliquen con eso. Entonces, cojan la palabra más fácil, que es similar al español, ¿verdad? Porque defines es definir, define. Entonces, defines the government. Y ustedes con esas respuestas ya tienen, defines the government. Todo lo que tienen que aprender aquí es defines. Porque, y como les digo, ya es una palabra muy parecida en el español. En el español es definir, ¿verdad? Y en inglés es defines, defines, defines. Y no se le olvide pronunciar bien esta S al final. Rápidamente, lección de inglés es definir, es definir, es un verbo, ¿verdad? Pero como está conjugado en la tercera persona, que en este caso estamos hablando the constitution. Entonces, en el presente le agregamos la S. Defines, defines the government. Entonces, esa es la respuesta. What does the constitution do? Defines the government. Ya, no tiene nada más que decir ahí. Ahora, what, la tercera pregunta. What do we, do we, recuerden que los otros subjects pronounce they, I, you, utilizan do. Entonces, what do we call the ten, ten amendments to the constitution? What do we call the first, the ten amendments to the constitution? The bill of rights. The bill of rights. The bill of rights. The bill of rights. Porque cuando Don Tomás escribió la constitución, ellos dejaron como por fuera unos derechos muy individuales. Pero dijeron, no, 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 no. Vamos a escribir este, este, como una, un recital de derechos adicionales que tienen que ver con los individuos. Y que se llaman the bill of rights. The bill of rights. Entonces. Entonces. Otra vez. Bueno, esta no es la tercera pregunta aquí. Bueno, no importa que número sea. Entonces es. What do we call the first ten, the first. The first. Aquí me faltó esta. What do we call the first ten amendments to the constitution? The bill of rights. Bueno. Ahora, tengo que hacer algo aquí para mirar las otras preguntas. Déjenme voltear este tablero rápidamente. No voltear este. No volteo. Uf. Estoy mejorando mi brazo. My arm is improving. Improving. Momento. The bill of rights. Ustedes también pueden repasar esas preguntas así, ¿no? ¿Qué es? What is the bill of rights? It is the first, o contains the first ten amendments to the constitution. To the constitution. Bueno. Número cuatro. What is an amendment? What is an amendment? Pongámosle aquí el signo de interrogación para que ustedes vayan ahí pensando. What is an amendment? Siempre piensen. Amendment, hagan una asociación. Amendment. Es enmendadura. ¿Qué hace usted cuando está enmendando una cosa? Usted le está poniendo algo, ¿verdad? O le está cambiando algo. Entonces, ¿what is an amendment? Ustedes pueden decir, it's an addition. It's an addition, an addition, or it's a change. Entonces, yo siempre les digo, usen la palabra, mi consejo que yo siempre doy, usen la palabra más común. Entonces, it's a change. It's a change. ¿Verdad? Es un cambio. Bueno. Número cinco. What do, esto ya lo dirimos otra vez. What do we call? Ah, esta pregunta ya la decimos por acá atrás. The first ten amendments to the Constitution. Volvamos a decir. Or, board, board, bill of rights, bill of rights. What do we call the first ten amendments to the Constitution? The bill of rights. Bueno. Ahora, número seis. Número seis. What is one right or freedom from the first amendment? Hagan memoria los que ya vieron mi video y ustedes lo pueden sacar inmediatamente. ¿Verdad? Religión. Luisito, ayúdame a pasar este examen. Entonces, uno de esos rights or freedom es freedom of religion. O también, los que han visto mis videos, the part of speech, también, speech. También lo podrían decir así, speech or religion. Entonces, como les están pidiendo uno, one, what is one right or freedom from the first amendment? Pues, acuérdense siempre de Dios. Dios los va a ayudar a pasar este examen. Entonces, digan freedom of religion. Freedom of religion. Pues, en una de las palabras de aquí, freedom of religion. Yo les aconsejaría no aprenderse los diferentes opciones que le dan ahí. Bueno, vamos con la última pregunta para este video. Que es la número siete. Bill of rights. Acuérdense. Bueno, la otra que yo tengo aquí. How many. Yo ya les enseñé esta también a ustedes. How many. How many amendments. A-me-men-s. O sea, additions or changes. Does. 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 Constitution. Have. Has. Bueno, como a mí me encanta enseñar gramática aquí antes de contestar. O ustedes pueden ir pensando esta pregunta. How many amendments. Does the constitution have. Recuerden. Que aquí utilizan el das. Porque the constitution. Es en la tercera persona del singular. Y el subject pronoun sería it. Aquí es donde les he enseñado que van Juan y Juana. O sea, he and she. Esos son los de las terceras personas del singular. Por eso usan aquí el das. Y has. El verbo tener. No cambia. Porque el verbo auxiliar previene que haya ese cambio acá. Entonces ahora sí entremos otra vez en materia de inmigración y en materia del examen de la ciudadanía. How many amendments does the constitution have. Bueno, este es un numerito muy fácil. Twenty. Seven. Twenty. Seven. La constitución de los Estados Unidos tiene 27 enmendaduras. The constitution of the United States has 27 amendments and we call the bill of rights to the first ten amendments. And the supreme law of the land, it is the constitution. Y como usted adiciona or change something in the constitution with an amendment. Entonces, an amendment is an addition or is a change. Eso es todo lo que tienen que decir. Ahí les sinteticen esas primeras preguntas. Y cuál es, what is one right or freedom that is included in the first amendment. Entonces, Diosito, ayúdame a pasar este examen. Freedom of religion. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este video con nuestras primeras siete preguntas. Espero que les haya servido. Déjenme un comentario. Acá abajo en las descripciones. Y nos vemos hasta un próximo video. Entonces, no se olviden del himno de los Estados Unidos. Empiécenlo a aprender. Oh, say, can you see? Spangled Banner. Se llama el himno de los Estados Unidos. Bueno, bye. Bye. Oh, say, can you see? La, 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 la.